Música Música Que hora Estoy ready para el tiro Por los confinantes tiro Minas me han conseguido Música Música No te he corto, yo no he corto Yo soy zombie, vamos a estar Dice el pie, juega en fuego Que se va a quedar mal I don't give a fuck a shit Semi, I'll be talkin' back Semi, flyin' off the shit I keep walkin' in the trap Puta, puta, puto Yo no adepto Yo soy thumbie We must stop Distanqueo, juega fuego Que se va a quedar mal I don't give a fuck a shit Semi, I'll be talkin' back Semi, flyin' off the shit I keep walkin' in the trap No son tantos genes Cuello son lo más que la cadena Su nombre me lo olvidé Huele a Carolina Herrera No son tantos genes Cuello son sus besos que me queman No es que yo sea tan bueno Es que yo da vergüenza ajena Ha, ha Si uno canta do shit No me cebo Si pongo segunda Lo desamo' con peledo Amigo, tengo poco Esto junto con los dedos Maltrato a la base Por la forma en que le pego Ha, quedando el game Por Spain, tío Oh, pa' mí no es desafío Como me si hago el lío Vacilando en el instante, tío O la correa en el cuello Quiero cimilar mi cuello Quiero cimilar mi mapa Quiero ropar al camello Quiero apoyarte en mi kilo Otro pata como el listo Le tomése en el filo Tengo el infierno y el limbo Cómo el estómago, qué lo siento Tengo las puyas en cada concierto Llego los seres muertos Vivo en el aire o puerto No me importa y contento No sé yo directo Muy diferente al resto Eso me da un impuesto Ahora estoy tratando el queso Mírame cogiendo peso Si seas una guarra no hay beso Ya se me marcan los huesos Tengo falta aunque no crea Me alimento de la mierda Trapi, trappi, trappi, trappi Sulteando, bueno, fea Bueno de hoy Ni la zapata lo sabe Le pregunto a mano a todo Que recabe Y cuando está el dólar Hoy, cuando está este avión Tengo loco, travo, promesión de agresión Tengo las mataciones del automóvil La gana que sin controles F*** que muerte, notas que flotó la nación Bissi, trappi, 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 trappi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!